El alcalde de Zaragoza, Jorge Azcón, ha visitado este martes el Centro de Mayores de Terminillos en el corazón del Parque de Licias. Es uno de los tres equipamientos donde se desarrolla el programa Nos Gusta Hablar para fomentar las conversaciones entre las personas mayores. Nos Gusta Hablar ha sido un éxito. Ha sido un éxito en los centros en los que se ha puesto en funcionamiento. Fue un éxito en Santa Isabel, en el proyecto en el que se puso en marcha en primer lugar. Lo está haciendo en Terminillos, lo está haciendo en otros centros municipales. La idea es que se traslade y que se extienda a todos los centros. Y en esta línea de extender los programas que funcionan bien, también se ha anunciado que el servicio de comidas a mayores en los centros municipales se ofrecerá también los fines de semana, a partir de las fiestas del Pilar. En lo que queda de año serán unos 8.000 euros la inversión que costará, si está en disposición de poder acometerla, y a lo largo de todo el año siguiente serán unos 28.000 o 30.000 euros. Creemos que es una inversión que merece la pena, porque redundará en el beneficio de las personas, en su buena alimentación y, por supuesto, en ese tema de la soledad no deseada que todos queremos tratar y erradicar. Además, el Ayuntamiento estudia también la posibilidad de ampliarlo a las instalaciones de Las Delicias y Casco Histórico, aunque esto es algo todavía por determinar.